¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Dungeons 3 y vamos a meterle mucha caña a este juego porque quiero acabarlo ya ya que al final he tenido que empezar Resident Evil 3 Remake sin haber acabado esto así que me desespera un poco el tema, vamos a darle mucha caña a este fin de semana ya que voy a aprovechar que estamos aquí, estoy aquí en casa que no puede salir y demás para meterle mucha caña, vamos a ver si podemos pasarnos ya y acabar con este juego, con esta campaña y ya poder ir un poquito más tranquilos, ¿no? con Resident Evil 7, Half-Life Alyx, Terminator, Doom Eternal y demás ¡Vamos! ¡Vamos a darle! Tenemos aquí, estamos necesitados de maldad, bastante necesitados de maldad y quiero, había visto, no me acuerdo creo que está de abajo, a verlo, pues al carajo creo que aquí, efectivamente, aquí tenemos, aquí debajo, un pozo de maldad bastante asequible lo que vamos a hacer es salir un poquito así con todo, por si acaso ahí va, me llevo a los zombies también, no sé yo, a los zombies también aquí vamos a los zombies también, eh, aquí hay una trampa creo vamos a llevarnos un poquito así a todo, eh, te vas a quivercos, what? y este también, a todo, he dicho a todo y nos vamos a ir de peteo vamos a ir dándole a todo, porque estamos a cero de maldad somos muy malos, pero no tenemos maldad, somos así de chulos eso es, aquí van a caer mucha gente cuidadito, ¿dónde está mi niña? ¿llegas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No he llegado! Toma, ostión de paga espera, un poquito más cerca, por favor veo que no hay nadie por aquí, lo cual agradezco enormemente vale, imagino que cuando quite este fuego de aquí les abriré un atajo a los enemigos para que vengan a atacarnos eso no mola tanto, pero bueno ocho segundos tenemos aquí la vida de Thanos, que imagino que estará aquí en el centro ahí está el trono el trono de Thanos ahora sí y vamos a atacar esto, vamos a hacernos con este pozo de maldad a ver si tenemos suerte y lo hacemos rápido espero que no haya mucha people hay gente normal, vale ¡a por los magos! ¡wow! que no se nos cargan a Talia ataca, ataca, ataca vale, este va a ser un poco easy bien, me gusta como va el tema madre mía ¡palizote! y ya, por lo menos con un pozo de maldad ¿quién es esta guardabosques en serio? es guardabosques, chaval pero están enfermos la gente, está muy mal, ¿eh? madre mía han puesto aquí una guardabosques, chaval y al otro lado un veterano es que es para flipar vale, corre, corriendo para casa corre, corre como alba que es maldiablo ¡corre, coño! ¡no paréis! ¡no paréis! ¡no paréis! ni se os ocurra parar ¡hijos de puta! ¿cómo aprovechan ahora? pero que puta mala gente, tío que mala gente, tío y han parado, ¿verdad? ¡porque son imbéciles! bueno, pues un orco menos en el mundo me han debido morir a alguien eres tonto orco, eres muy tonto vale, pues como hacen lo que les sale a los cojones por lo que veo no me hace mucho caso no sé quién más ha muerto hay enemigos en la mazmorra sí, lo sé eh... ah, pero encima estos tienen que dar todo el voltaje ¡bien! encima se van a encontrar con las arañas más bien aún jejeje muy bien eh... podemos tomarnos con un poquito más de calma venga, todos a currar que estoy viendo que no hacéis nada cabrones a currar muy bien eh... ya estamos empezando a colocar aquí mira, tenemos más... más cajitas para poner más trampas esto va a ser todo brutalmente lleno de trampas de pinchitos para empezar luego iremos mejorando cuando estemos a tope de mejoras de pinchitos y demás bueno han muerto los zombies vale eh... no ha muerto ningún orco, ¿verdad? tenemos... seguimos teniendo los tres los dos vale, muy bien los demás están todos lo que sí que creo muerto han sido las... estas desgraciadas tenía dos y ahora solo tengo una estará renaciendo ¿verdad? esta... spirit está aquí renaciendo vale, sí que ha muerto jeje, bringada eh... vamos a ampliar un poquito esto porque igual nos haría falta más estoy pensando que esta sí que es como hacer la última partida la última, última a esta vez sí hacer un poquito de todo no sé qué os parecerá pero a mí me parece una idea maravillosa pero quiero hacer un poquito de todo ejército amplio no solo de la horda sino... también unos muertos bueno hermano como os estáis flipando aquí jeje, si descargáis a todas las arañas me hacéis feliz realmente saldría yo ganando no sé cómo lo veis jeje, esto amarillo ¿qué coño es? ah, hola vale, ¿qué más hemos desbloqueado con esto? porque igual acabo de liar pardísima solamente tenemos esto y esto de aquí vale, nada más entiendo muy guay madre mía mira cómo está esto aquí había un veterano que me machaca no sé cómo andaríamos ahora de nivel seguimos mira, nivel 3 ya eh, mi encantar mi encantar lo que sí vamos a hacer es esto no te podemos sí podemos no podemos ah, la cerveza y ahora no podemos hacer esto pero podemos hacer cerveza y hay que hacerlo ya vale, ¿dónde puedes acaparar el tema de la cerveza? algún sitio así chulo como por ejemplo este de aquí sí este de aquí va a ser el tema de cerveza ¿sabéis? cerveza importante ahí estamos esto quería ampliarlo tenemos pasta este es el tema de los demonios bien el tema de los no muertos hemos ampliado no lo ampliamos ahora un segundo 400 todo barato bien, pues poco a poco vale, ¿cómo van estas arañitas? ¡ah! ¡se las han cargado! ¡ja, ja, ja, ja! ¡pringados! ¿podemos cogerlos? sí, podemos cogerlos así no tienen que venir mis minions ahí vale, ¿qué ha pasado chulitos de mierda? ¿qué ha pasado? ¿eh? ¿estáis todos muertos por casualidad? ¡ja, ja, ja! ¡pringados! muy bien pues también tenemos que hacer el tema del cementerio no me lo puto creo vale, solamente son cajas es que esto esto me aterroriza, tío me aterroriza me quita el sueño el tema de las arañas me quita el sueño me quita el sueño, tío vale, vamos haciendo cervezas desde ya desde 1986 venga, tirando y aquí tenemos más pepitas de oro vale, ¿cuántas pepitas tenemos? porque que yo sepa no tenemos ningún tenemos esto no lo podríamos pinchar en un momento ¡ah, sí, es verdad! quería hacer una cosa es verdad, totalmente cierto brutalmente cierto vamos a ver vamos a hacer aquí un pequeño guardado de partida eso es y quiero sortear aquí las arañas que tenemos por aquí quiero hacer esto un poquito más grande quizás así suficiente sea para mí ¡wow! ¡ah, vale! quiero hacer aquí el camino hacia Belén eso es pronto se abriría un portal en la mazmorra el mal defensor se armó convenientemente vale ¿dónde está el portal? hay que machacarlo desde ya además creo que nada más abrís el portal aparece la mala gente llévame frente al enemigo llévame frente al enemigo Día de la paga Talia traidora hurgaré tu alma y te someteré a las llamas purificadoras traganos no te enfades que te va a subir el azúcar ¿dónde está aquí el portal? portal, portal me estoy fijando en el minimapa 20 segundos para que se abra el portal no los veo estaremos preparados hay que romper el portal por ahora se hace bastante fácil me imagino que luego será más complicado en el tema de que se abrirá más de uno a la vez eso lo complicaría todo bastante la verdad hay enemigos en la mazmorra bueno encima hay enemigos por tocar las narices ¿dónde está? ¿por qué no me lo indican? aquí ¡ah! mira que bien que lujazo mira donde se ha abierto el portal justamente aquí like por ellos like cojón de patín de pato tú coge esta no lo pongas ahí eso es vete curando y rompe el portal muy bien que bien me ha venido esto ¿no? madre mía el mal victorioso había conseguido cerrar todos los portales de la mazmorra el peligro se había evitado pero que grandes que son madre mía ay ay recibir pupa esta cabrona recibir recibir pupa que grandes que son vale esto por ahora va bien hemos sorteado aquí a las arañas me alegra mucho ¿por qué estoy haciendo esto? porque vamos a hacer que todos se vayan para aquí y quedarme yo con esto con esos diamantes claro todavía no porque aún queda viene guardia y venga acuarellos imagino que podremos cuidado ñoque ñaque 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 espabila desgraciado corre madre mía bien con esto podremos yo creo que de sobra eh ¿qué más quería hacer? quería hacer otro guardado porque quiero a ver eso es otro guardado por si acaso eh ¿qué quería hacer? es que ya no me acuerdo tío no me acuerdo eh ¿qué iba a hacer yo? no me acuerdo tío ¿qué coño? ah sí 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 quería vaciar todo esto porque quiero hacer aquí el tema el plan de las mejoras y es posible que aquí nos encontremos mucha mala gente así mismo vale hemos acabado con todo sí efectivamente me han hecho bastante daño a Talia hay que subirla de nivel ya de hecho podemos hacerlo pero antes le damos cañita aquí a la guitarrita y aquí están las mejoras sí con esto hacemos mejoras y también haremos esto nos va a hacer venir demasiado bien eh tema de las trampas las bolas ah pu pu mierda las bolas las quiero ya ya sabes que cuanto antes podamos porque ha temblado todo ah por esto cuanto antes podamos defender la mazmorra sea autosuficiente antes podremos sacar nuestras tropas y divertirnos por ahí que es lo que mola 18 cajitas tenemos pasta tenemos algo de pasta vamos a hacer más de estos sin parar que esto sea un auténtico infierno pasar por aquí ya está vale en este capítulo imagino que estaremos constantemente en la mazmorra mientras no me intenten quitar mi pozo de maldad creo que es difícil este mapa va a ser complicado vamos a quedarnos por ahora aquí dentro vale no ver mucha chicha y en cuanto esto se haga cerraremos por aquí y por aquí y abriremos un camino bien de hecho así ya está vale pues vamos a intentar hacerlo ya vamos a cerrar aquí camino ah bueno claro que espera no 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 add second add second add second please uno todavía no o bueno igual podemos hacerlo nosotros están bastante heridas están joditas pero no 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 por ahora vamos a cerrarlo así vamos a dejar esto cerrado esto va a ser para un futuro todavía tenemos tres pepitas cuatro pepitas no no tres realmente pepitas para para coger así que tenemos pasta y ahora vamos a empezar con el tema de las mejoras uy no tenemos pasta día de la paga falta un minuto y medio bueno pues poliki poliki compañeros como se dice por aquí poliki poliki me ha molado esto que se abra el portal aquí me ha hecho mucha gracia me ha molado me ha molado el detalle hace falta cajas hace falta de todo venga que se vayan construyendo aquí tenemos un orco me duele un poco tener aquí un orco trabajando aquí vamos a hacer un goblin para que trabaje en el tema de las trampas ahí lo tenemos y tú te puedes ir a de la defensa subir niveles te necesito tenemos aquí al goblin ah se está trabajando ya vale perfecto perdón vale tema de barriles es que lo sabía tío es que no se puede ser tan puto traidor a ver no se puede ser tan pelma tío bueno si que se puede está demostrado que si se puede ser tan pelma voy a llevarme a todo lo que pueda para que vayan subiendo niveles es por aquí abajo verdad bueno aún queda mucho para que lleguen por lo que veo vienen desde la otra punta del mapa pero bueno nos iremos preparando ay que buena es mi niña a ver si podemos voy a hacer esto ya se hacen tochos mis niños todavía no y si puede no tenemos 33 cuánto cuesta 50 de maldad vale pues vamos a ir protegiendo esta este pozo de maldad vamos a ir preparando aquí a nuestras tropas pequeñitas tropas eso es niño no seas troll aquí tú eres tonto aquí y tú aquí hoy es el día de la paga ostión cero pasta no tenemos pasta hay que recuperar pasta vale hay que hacerlo ya para ello ostia soy imbécil necesitamos más minions tenemos solamente 5 700 vale la próxima va a ser más minions ostia es que no paran de cobrar los cabrones si no hacéis nada bueno si hacen si ahí vienen venga va que vienen tenemos una novicia vamos a poner esto para que se vea la vida mira como empujan ahí empuja al ataque que no se carguen a nadie por favor ostias que no se carguen a nadie por favor sería interesante y buena hay uno que está a punto de morir pero creo que sobrevive resistencia sobreviven bueno con que muera no pasa nada ahí lo tenemos listos jeje pringo vale hemos sobrevivido sobrevivido tenemos que hacer eso cada vez que nos intentan atacar a defender hay que están aquí aquí abajo mira se ha hecho grandullo en mi niño está creciendo si está en definición donde estamos donde estamos no me pierdo aquí esta es la única entrada que hay a la mazmorra así que bien sé que hay 3 3 entradas a la mazmorra pero esta es la única que hay a nuestra a nuestro hogar maravilloso vale 743 creo que eran más ¿verdad? 750 podemos hacerlo ya vamos a hacer un dominion más lo necesitamos de hecho ah espérate se están cogiendo los dos a la vez espera ¿no? si coge solamente de uno en uno ah uno en uno si coge coge si si ibas bien ibas bien compañero ibas bien vale ay la pasta como vuela hermano como vuela la pasta claro tenemos por ahora muchas unidades tío demasiadas unidades y claro estoy construyendo todo aquí a lo loco y se consume mucha pasta mucha mucha pasta pero es necesario gastar esa pasta jejeje poco a poco que pone aquí se ha extraído todo el oro de una beta rica hostias Julián vale pues igual hay que hacer esto ya igual tenemos que acabar ya nosotros mismos con el tema este de las arañas tenemos que hacerlo nosotros mismos me cago en la leche vale con esto podemos hacer ya tres mejoras entran perfectamente bien seiscientos ahorramos un poquito más es que me duele mucho gastar toda esta pasta aquí hay un punto verde pero aquí no hay nadie más coño mira tortuga que maja que grande planta marchita si se comió a todas las hadas que vivían aquí que daño que se parte el culo que grande joder la tortuga cuidado con estas tortugas estas se parecen estas tortugas tochas las goliato no como se llaman que te puede arrancar un brazo de un bordisco no es coña vale pues once cajitas podemos continuar pero antes quiero hacer esto las mejoras es bastante necesario tenemos mil vamos a hacer un poquito más como anda el día de apaga dos minutos y medio wow me gusta cuánto nos permite todo poco a poco quinientos y vamos a meterle ya alguna mejora yo creo que podemos hacer alguna mejora otro minions sería bueno nimio como les llaman aquí que hacemos tema de no demasiado triste demasiado triste es muy necesario hermano es mucho es muy caro es muy caro pero es muy necesario vale vienen eh me gusta que vengan por aquí me gusta muchísimo porque así por lo menos van haciendo algo son dos guardabosques coño van haciendo algo a estas arañas a ver cuando se las cargan y me quedo yo con esta mina y tenemos ya pues toda la pasta que queramos día de la paga se acerca peligrosamente vamos a ver como los machacan ahora que no tenemos pasta para seguir construyendo vamos a echar un vistazo a estos con la calma del mundo guardabosques eh cuidado ah bueno esta es aprendiz no esta es guardabosque guardiana es una guardiana pero la guardabosque es cuidadín mira eh wow como duele cuando lo ralentizan eh madre mía mira mira como les baja la vida chaval estos se las cargan eh es que las guardianas son muy chetas eh y los magos hacen demasiada pupa por suerte no hay que coño que ha pasado hostias se han teletransportado las arañas o que solo queda una vale pues dentro de poco obtendremos aquí nuestro maravilloso y preciado diamante vale cargate aunque sea la guardiana muy bien hasta luego je bueno pues ya tenemos aquí el tema podemos quitar esto de aquí eh si eso es vamos a quitar esto de aquí y abrimos aquí un camino todavía no porque está aquí la guardaboscas quiero que se den un peteito de la leche y una vez hagamos esto cerramos por aquí eso es estoy pensando estoy pensando cerramos por aquí hoy es el día de la paga y cerramos por aquí bueno no cerramos por aquí eso es día de la paga nos quedamos sin pasta hermanos nos quedamos sin pasta bien viene la guardabos que es viene la guardabos que es ahora si hemos hecho ya la mejora de los minions eh porque no ah vale se está haciendo se está haciendo madre mía que susto me ha dado un minuto y medio para hacer la mejora eh cuidadín pues ahora iremos haciendo poco a poco vale cuando pase la guardabos que es creo que podemos hacerlo ya tío odio la sala sorpresa tío de verdad que las odio en este caso me ha venido bien pero las odio de verdad que las odio a muerte bien y nos quedamos nos hacemos con esto además con esto ya por fin podemos hacernos una buena sala del tesoro en condiciones pero condiciones de la leche te lo digo yo si con esto también eso es malla sala del tesoro nos vamos a cascar aquí fu muy bien guapis eso es y tenemos viene la guardabosques cuidado que aún nos atacan ya los para hacer tontos tío vamos a ver coge niños ven aquí cojón de pato ala a trabajar eso es ir construyendo también esto por favor eso es para que toda la pasta que dejan aquí dejen directamente aquí no se tengan que ir atrás vale aquí esto se ha cerrado ya perfecto y por aquí falta por cerrar que lo cerrarán enseguida necesito a alguien que cierre aquí por favor donde era aquí cierra mi niño que está en verde ñoco ñoco ¿dónde vas? traidor aquí ñoco sí a chapar un poquito más perfecto vale toda esta zona ya es totalmente nuestra incluso las arañas todo esto es nuestro vale ya tenemos aquí esto va a ser todo un gigantesco mira mira como aumenta la pasta ya si esto ya es otra cosa hermanos hostia que me quedo sin pasta soy imbécil tío a ver que no se ahorrar tío que es que no se ahorrar tres minutos vale bien ahora que empezamos a tener algo de pasta tenemos ya por fin una beta de diamantes para que se abran los portales que pasa venga preparaos engrasa todas las trampas y desplegan la alfombra roja la alfombra de fuego esto también niña vienen más vienen más vale se está abriendo otro portal ya quedan 43 ah bueno 43 segundos aún no es demasiado han entrado enemigos en la mazmorra what the fuck no soy imbécil tío no 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 a ver esto hay que cerrarlo claro se me ha abierto aquí tenemos aquí una grieta no podemos cerrar esto porque hay que romper esto soy imbécil es una pena vale pues claro es un pequeño fallo de 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 necesito minions 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 tú deja eso anda y rompeme esto con urgencia por favor están luchando vale ¿dónde están el resto de unidades? ¿por qué no me por qué abrir solo un portal al Valhalla? anda que no lo sabía yo ¿qué te crees? que no lo sabía yo que ibas a hacer eso ¿dónde me ha abierto más un portal? corre necesito que acabéis ya con todos no ¿pero tú qué coño haces aquí? desgraciado aquí te necesito ¿dónde están? ¿era esto? no sé vale os necesito ¿habéis acabado ya? sí grandes que sois corre que nos atacan anda que no lo sé vale ¿dónde está aquí el tema de aquí he metido un par de castañazos al colega vale hostias hay un un guardia hay un guardia chaval no se nos carga ningún orco ¿verdad? se nos han cargado un orco ah no está aquí qué susto me ha dado bien listos a destruir todos los portales ¿dónde hay portales? aquí vienen más where is de portales aquí hay uno vamos a dejar a los zombies aquí machacando tiene que haber más de uno el otro no lo encuentro por cierto veo el otro vamos a dejar a este aquí también y los demás a defender la mazmorra que vienen esta es guardabosques tío qué putada eh pero ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? a curar a curar a curar cabrones vale vamos bien ¿cómo van los portales? este está destruido y tú llevas bastante bien vale no muere nadie vale perfecto vale listo ¿por qué os vais a todos a tomar por culo desgraciado? ¿a dónde vais? fíralos que se van todos y mira que el desgraciado del dobling seguía ahí tú eres tonto a ver ¿dónde estaba construyendo aquí las cajas? ¿era aquí? ¿no? este es el de cajas no, no yo quiero el de trampa aquí sí, excelente lo que acabo de ver que me he quedado sin maná de puta madre me he quedado sin maná tenemos algo de maldad quizá podemos hacer ya las pelotillas por favor pelotillas hechas vale hay que construir tema de maná hay que hacerlo ya ¿dónde están aquí los demonios? están aquí ¿dónde hacemos tema de maná? pues aquí mismo mira toma por culo no hace falta mucha cosa eso es con esto nos valdría bien tema de maná y además creo que vamos a dejarlo por aquí pero no os preocupéis porque a ver cómo va esto efectivamente no os preocupéis porque voy a seguir grabando más ahora de seguido voy a seguir grabando más hasta que acabemos con esta serie esto no se va a quedar aquí ya hemos avanzado bastante de hecho con el tema este simple tema de tener esto aquí ya hemos avanzado muchísimo hemos cerrado aquí vale perfecto maná sí mi niño sí no llores tanto no me llores más papito mío estoy muy mal así mismo y aquí hacemos para el maná para que nuestras unidades puedan ducharse hay enemigos en la mazmorra vale vienen ya por aquí bien vale pues nada vamos a dejarlo aquí eso es con los enemigos ya a las puertas de la esquina vale vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado si os ha gustado por favor dadle un buen like recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo y en el caso de que os haya gustado nos veremos en el siguiente capitulazo así que nada un fuerte abrazo y que os den chau